de nueve cuatro cero cero sesenta y cuatro veinticuatro, vamos Cris. Bien, Nicoló, tenemos ya al doctor Ernesto González, él es el abogado defensor de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los detenidos por el caso Loan. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a ustedes, a su equipo y a toda la audiencia. Bueno, doctor, ¿sus defendidos hicieron un pedido para ampliar su declaración y si esto se concretó? Yo hice el pedido para que declaren, no es ampliar su declaración porque todavía no tuvieron la posibilidad de declarar, exactamente, no declararon aún. Pedí que declaren, reiteré este pedido justamente el día de ayer y estamos pendientes a que nos fijen una fecha y hora para que ellos puedan tener este espacio para ser oídos. ¿Y qué quieren decir? Ellos quieren contar todo lo que pasó, todo lo vivido desde el momento en que, básicamente desde este 13 de junio hasta el momento de su detención, ¿cómo fueron señalados? ¿Cómo fue que pasó o cómo fueron señalados? ¿Por qué fueron señalados como principales autores de dónde surgió esta idea de por qué ellos tenían una relación o un vínculo estrecho o, bueno, causal, digamos, de la desaparición del OAN? Ellos quieren poder dar su verdad, es decir, tener esta posibilidad de ser escuchados y que, bueno, se pueda aportar información importante a los fiscales que están interveniendo en la causa y que, bueno, en cierto punto también, como lo creo yo, demostraría que no tienen ningún tipo de injerencia con el hecho. Doctor, Pérez y Caillava, antes de quedar detenidos, han sido dos personas que han hecho muchas declaraciones en los medios, hay entrevistas extensas de ambos, donde uno cuentan una y otra vez lo que pasó en ese almuerzo, lo que pasó después, la búsqueda. Lo que ellos declararían ante la justicia, ¿difiere a lo que han dicho mediáticamente? ¿Hay algo más que ellos puedan aportar? No, no sería algo diferente, sería exactamente lo mismo que vienen declarando, pero de una forma más precisa. ¿Por qué no es lo mismo realizar una declaración o no tener una nota ante un medio donde uno pueda hacer mención en términos genéricos a lo que estuvo haciendo o por dónde estuvo? Es importante justamente que puedan hacerlo ante la justicia y que se expían respecto a todos los lugares, el tiempo y la forma en los cuales estuvieron. Desde este viaje que hicieron desde el 9 de julio hasta Corrientes, después hacia el interior de Chaco, nuevamente hacia Resistencia, después de Resistencia a Corrientes y de Corrientes a 9 de julio. Todo este viaje, todo este itinerario, quieren poder hablarlo, explicarlo paso a paso, uno por momento a momento, día por día. Lo digo en términos genéricos, es decir, para no expedirme tanto al respecto, pero quieren contar todo lo que vivieron. Doctor, ¿cómo toman la declaración de la UDELINA? De por sí ya la forma o las circunstancias en las cuales se dieron, se dio en verdad esta supuesta denuncia, resulta llamativo no solo para mí como defensor, sino para el resto de los defensores y hasta incluso los creyentes. Desconozco exactamente cuál sería el contenido preciso, más allá de lo que suelen decir en los medios, que denuncia un supuesto accidente de tránsito, donde termina con el fallecimiento de Lován, siendo el responsable de Carlos y María Victoria, y que a raíz de este accidente de tránsito, se llevaron a Lován y lo enterraron. Resulta en gran medida llamativo, llamativo en cuanto al relato y llamativo en cuanto a la forma en que se dio, es decir, se dio ante un foro provincial, habiendo un foro federal, el cual es el interviniente, y llevando quien dio la investigación adelante, y que, bueno, esta denuncia no fue realizada en la segunda circunscripción de corriente, es decir, no se realizó en Goya, ni en algún lugar de la segunda circunscripción, sino en la primera, acá en Corrientes Capitales. De por sí ya es llamativo, el contenido no es claro, le parecerá algo que le ama mucho la atención, no le quiero dar un calificativo mayor a ese, pero me resulta relevante y muy importante que yo pueda prestar declaración como testigo, habiendo ya sido citada por todas las partes, es decir, por los defensores y por los perellantes, ya hemos solicitado a quien se presente a la Udelina a prestar su declaración. Doctor, ¿cuál es el motivo por el cual sus defendidos están detenidos? ¿Qué figura en la causa? Bueno, quiero dejar en claro que estamos ante un antes y un después de la investigación a partir del cambio de fuego. Durante lo que fue la primera etapa de la investigación, la misma fue llevada por la Fiscalía de Corrientes, por los fiscales Barri y Castillo, los cuales recolectaron determinada evidencia entre informes, testimonios, pericias, croquis, fotografías, entre otros, que los llevaron a concluir, por lo menos al criterio de estos, que estamos ante un supuesto de trata, es decir, de trata de personas. Al criterio de ellos, estamos ante un supuesto de trata. Eso es un antes. Después de esto, es decir, de determinar que al criterio del pueblo de la provincia estamos ante un supuesto de trata, se deriva al pueblo federal, o en razón del delito en sí que se estaría investigando, y a partir de que el pueblo federal toma cartas en el asunto, se da cuenta, por lo menos, creo yo, que hay algo más, o hay algo que no estaría siendo conclusivo, o no tendría las evidencias suficientes, como para poder mantener o sustentar esta idea de trata. Por eso se están realizando todas las investigaciones. La investigación se está realizando de cero. Básicamente, como lo dicen muchos medios, se está iniciando a poca cero, ya está poco avanzado, pero se realizaron nuevamente pericias, se realizaron nuevamente rastriajes, se realizaron nuevamente entrevistas de tíos. Se está haciendo todo de cero, ¿por qué? Porque no se sienten del todo seguro como para poder mantener esta idea de trata. No digo que la justicia federal no tenga seguridad, todo lo contrario. Yo tengo mucha fe en la justicia federal y en su opcional, pero no quieren dejar ninguna hipótesis abierta, que me parece lo correcto, y que me parece lo ideal, que puedan seguir investigando, y creo yo que a partir de la declaración de Carlos y María Victoria, este panorama puede ampliarse hasta incluso dar un giro importante. ¿En qué sentido? Porque se les está por dar información, justamente por eso. A criterio de los fiscales de provincia, ellos serían los principales autores. De trata, sí. Teniendo la posibilidad de hablar exactamente. A criterio de los fiscales provinciales, Carlos y María Victoria serían en principio los autores de un supuesto delito de trata. Sí. Gritándole la declaración, podrán contar con cierta información que permitirá desbaratar esta idea de, primero, de autoría, porque no tienen ningún tipo de injerencia en el hecho, no son responsables, no hicieron nada, no le hicieron nada a Loa. Van a aportar información que va a derivar en evidencia, que va a poder sustentar y darle credibilidad a todo lo que ponen diciendo los medios, de que estuvieron en un lugar a tal hora. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero, a ver, hay mucha gente interviniendo, muchos abogados, algunos son creyentes, otros son defensores, como es su caso, y todos tienen una hipótesis que sostienen por sobre otras. Dijo, no hay que descartar nada, esto se empezó de cero y está bien que así sea, confía en la justicia federal. Dijo, lo que van a hacer mis defendidos cuando declaren es aportar evidencia que los desvincula de la figura de trata. ¿Usted qué cree? ¿Que puede ser loan, víctima de trata, pero que sus defendidos no tienen nada que ver o que a Loan le pasó otra cosa? Porque dice que el accidente, no, o sea, sus defendidos dijeron que no lo atropellaron, que tampoco serían o tendrían nada que ver con la posibilidad de que lo hayan captado por trata. Entonces, ¿qué le pasó a Loan? Bueno, es una pregunta que todo el mundo, una pregunta que todo el mundo quiere saber. es decir, la respuesta quiere saber. Pero ¿y usted qué cree? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Qué creen sus defendidos? Bueno, ellos, la verdad, desconocen exactamente qué pasó con Loan. Yo también desconozco qué pasó con Loan. Lo único que esperamos es que aparezca, que aparezca vivo, ya no es algo. Vamos a, como se dijo desde el inicio, colaborar con todo lo que se pueda, brindar toda la información a la justicia para que, bueno, se pueda esclarecer el hecho en principio para poder demostrar que no tiene ningún tipo de vinculación Carlos María Victoria con este hecho y, posteriormente, pese a toda esta circunstancia en la cual se está desarrollando todo, ellos me manifestaron que quieren colaborar más allá de encontrarse detenidos. es decir, si en un supuesto o hipotético caso ellos son sobreseguidos o se demuestra que no tienen ningún tipo de injerencia, van a seguir brindando su colaboración en la causa para poder encontrar a Loan. Pero, doctor, pese a ser acusados. Sí, sí, bueno, usted está... Usted está hablando en nombre de ellos, pero insisto con la pregunta a mi compañera. ¿A usted qué le parece que le pasó a Loan? Yo lo único que... De la única certeza que tengo es que a Loan le pasó algo, todavía no sabemos que él es víctima, él no está, el abanico de posibilidades no se cierra. Hay muchas cosas que yo no puedo concluir porque no sé si fue por una investigación deficiente o porque la investigación fue realizada correctamente y no podría dar una idea concreta, no tendría una idea concreta de qué pasó con Loan. Siéndole sincero hasta el momento, yo por lo menos no cuento con elementos suficientes como para poder tener alguna esa... A ver, a qué le pasó. Doctor, a ver, los casos que se manejan, las hipótesis que se manejan, si lo atropellaron estarían involucrados, de acuerdo a lo que se dice, su defendido. Ya lo descarto. Bueno, si lo secuestraron para ser víctima de trata, también estarían involucrados su defendido, de acuerdo a la hipótesis que se están manejando, siempre de acuerdo a la hipótesis que se manejan. A ver, usted convénzame, por decirlo de alguna manera, de que ninguna de esas dos hipótesis son verdaderas y que su defendido no tiene nada que ver. Entonces, póngame sobre la mesa otra hipótesis. ¿Cuál es esa otra hipótesis? Para ver si podemos rumbear la investigación para otro lado y encontrarlo a Loan. Bueno, nuevamente, no quiero realizar ningún tipo de acusaciones ni ningún tipo de cruzamiento, pero hay que tener en consideración a las personas que estuvieron por última vez con Loan. Dentro de estas personas, Laudelina, Benítez, Yati, Ramírez, estas son las últimas personas que tuvieron contacto con Loan, que estuvieron, que lo tuvieron dentro de su esfera de custodia, es decir, las últimas personas responsables estando con Loan. Las únicas, sin contar los niños, obviamente, pero son las únicas personas que estuvieron con Loan. Creería que debería centrarse la investigación por ese lado. Es decir, respecto a las personas que estuvieron por última vez, porque son las últimas que tuvieron contacto. Y el tema de la abolladura de la camioneta, la mancha en la rueda, el olor que detectaron los perros. Respecto a los pelos, se están haciendo peritajes, se van a hacer pruebas de ADN para saber si son o no de personas y después, si son de personas, de seres humanos, compatibilidad de ADN con el de la madre y el padre de Loan para saber si tiene algún tipo de vínculo con ellos. Es decir, si es o no de Loan o de alguno de los hermanos. ¿Y el tema del olor? Claro. A ver, esta segunda pericia o este segundo trabajo marca cuestiones que usted está destacando, pero al inicio los perros que dicen los expertos no se confunden, no se equivocan, detectaron el olor dentro del vehículo. Exactamente, exactamente. Es algo que yo había tratado oportunamente. Me asesoré con expertos Alfredo Doncorini, que es miembro del equipo que encontró a Santiago Maldonado y me explicó estas circunstancias, que los perros tienen un margen de error casi de cero, es decir, es muy difícil engañar el impacto de estos animales, pero también me comentó respecto a determinadas, a determinados puntos que me parecen muy relevantes y muy importantes, por ejemplo, a que si una persona tuviera un elemento, por ejemplo, una prenda, una remera, un patalón o una media y esa media la frota o la rosa sobre alguna superficie, sobre esa superficie va a quedar el olor a esa persona, es decir, al propietario de esa prenda. ¿A qué quiero llegar? Que es tan fácil poder impregnar el olor de una persona en un lugar con tan solo frotar un elemento de su pertenencia. Por eso yo hago cierto cuestionamiento y tengo ciertas reservas respecto a la forma, no a la forma en que se llevó y el resultado de la pericia, sino a etapas previas a realizarse esa pericia. ¿Por qué? Porque la pericia fue realizada en la Comisaría de Nueve Julio. Los vehículos fueron secuestrados un miércoles y el viernes recién se realizó. Es decir, estuvieron varios días dentro de la Comisaría de Nueve Julio, comisaría en la cual estaba el comisario Maciel como jefe. Es decir, para usted le plantaron la prueba. Es algo que no puedo asegurar, pero me resulta una posibilidad muy latente. Es algo para mí posible. En el caso del doctor, en el caso del auto en el 4K, tres de los perros subieron, o sea, en la prueba que es ineludible, digamos, consideran los expertos, más allá de esta explicación técnica que usted nos da, pero justamente estuvimos consultando esto también estos días, los tres perros subieron y se sentaron adentro del auto, con lo cual para quienes conocen el tema saben que, digamos, era realmente importante el olor, para nosotros es imperceptible, pero para ellos era realmente contundente. No es de pasar solamente una prenda. Tal vez la prenda pueda quedar como caso a duda porque los tres perros no actuaron de la misma manera en el caso de la camioneta, pero sí en el caso del auto. Claro, claro, el tiro es una pequeña precisión únicamente, no es que metieran a los perros dentro de la camioneta, sino que trajeron muestras de los asientos traseros, únicamente de los asientos traseros. Esos asientos traseros tomaron las muestras y ahí recién los perros digamos, se sentaron sobre las muestras que dieron como positivo, para ponerlo en términos sencillos, digamos, sin buscar muchas complicaciones. De igual forma, como le había comentado, según lo que ya me comentaron expertos, el olfato de estos animales es muy agudo, es muy preciso, para nosotros quedaría, es imposible o resulta imposible poder identificar los olores con la precisión que lo hacen, con la que tienen los animales y que esta posibilidad de frotar una prenda de impregnado con un olor muy fuerte, por ejemplo, vamos a algo como una media frotar esta prenda sobre una superficie deja el olor, efectivamente, por más que sea poco, queda ese olor. Lo que determinan los perros es que hay olor o que no hay olor, no con un porcentaje de hay un 100% de olor, hay un 20% de olor, hay un poquito de olor, ¿hay olor o no hay olor? Sí, sí hay olor. El puerto sí es mucho, poco, los perros saben que hay olor. Doctor, hasta ahora casi todas las personas detenidas son personas que estuvieron en ese almuerzo en la casa de Catalina, salvo el comisario Maciel. ¿Qué indagó sobre la figura de Maciel? Porque entre otras cosas se sospecha que puede ser el que haya ayudado o haya plantado esa zapatilla, se sospecha ahora por lo que usted nos dice si los vehículos quedaron en la comisaría al resguardo de él también cómo protegió o no eso. ¿Qué opino, qué indagó sobre la figura de Maciel? ¿A quién podría encubrir? Si usted dice que sus defendidos son inocentes. Claro, si a mí no me corresponde el expediente respecto a quién es responsable o a quién no, yo tengo que demostrar que María Victoria y Carlos no son responsables. No quiero realizar ningún tipo de acusación, nuevamente reitero, no quiero realizar acusaciones sin ningún tipo de evidencia o sustentos prácticos que por lo menos a mí me dé una certeza llana de que hay un responsable identificado. Es llamativo, nuevamente, recalco las circunstancias en las situaciones en las cuales la audilina dio su declaración en la forma en que se dio, esta contradicción que existe con el comisario sobre quién encontró o no encontró el botín, en dónde encontró, si se plantó o no se plantó. Hay muchas cuestiones que no son precisas, no son claras y van de por sí muy llamativas. Usted dijo, nosotros hemos reiterado el pedido para que Pérez y Caixaba declaren. ¿Esto necesita que la jueza pos serpenso lo habilite? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Le pueden denegar esta opción o es un derecho que tienen sus defendidos y es cuestión de horas para que sean llevados a declarar? ¿Van a declarar desde los centros de detención? ¿Van a ser traídos de nuevo a corrientes? ¿Cómo es? Bueno, vamos a ir por partes. En un primer lugar, es un derecho que le asiste a todo imputado, es decir, algo que no se le puede negar. Cuando una persona quiere declarar, tiene ese derecho de ser oído y la justicia tiene la obligación de darle ese espacio para que declara. Ahora, es cierto, se encuentran en la provincia de Salta, más de 900 kilómetros del juzgado de donde se está tramitando la causa. En mi pedido, yo lo hice solicitando que se realice a través de medios telemáticos. Este pedido se presenta ante el juez federal interviniente, la doctora Poso del Penso, y bueno, es ella la que, arbitrando los medios y arbitrando los recursos, es quien debe fijar día y hora para que pueda declarar los tiempos y la forma la maneja el juzgado, la libertad de declarar sobre lo que deseen la manejan los diputados. Bien. Doctor, gracias, estamos en contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, el espacio y un saludo grande para toda la audiencia. Es el doctor Ernesto González, es el defensor de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, este matrimonio que está detenido en Salta. Bueno, hizo un repaso primero de cuál fue su situación original cuando fueron detenidos con esa prisión preventiva dictaminada por el juez Ortiz, el juez de garantías de Goya, una prisión preventiva por tiempo indeterminado, como autores, o sea, a todo el grupo entre autores y coautores, salvo a Maciel que lo puso como encubridor del delito de trata de personas. Al pasar al fuero federal, esto se está investigando como averiguación de delito, entonces, ellos están en el marco de esta averiguación de delito detenidos con esta prisión preventiva. ¿Quieren declarar? Dice él, no dirían algo muy distinto a lo que dijeron mediáticamente, que básicamente sostener su inocencia sí serían más precisos, explicó él, en cuanto a los horarios, los movimientos que fueron a hacer a cada lugar. Sostienen, y esto es lo que por ahí es llamativo para algunos, que no fue un accidente, ¿por qué digo llamativo? Porque sería, a ver, penalmente la figura menos gravosa a reconocer que tuviste un accidente. Yo, de todas maneras, en eso hago una interpretación, sí, es menos gravosa comparado con que contrata, pero es más gravosa comparado a que no te puedan demostrar nada, ¿se entiende? Es decir, si vos me decís, te van a condenar por trata o por un accidente culposo, y vos decís, nada, obviamente que el accidente es la figura menos gravosa, pero si vos me decís, tenés la posibilidad de por una falta de pruebas quedar, digamos, sobreseguido o condenado por accidente, ¿qué es lo menos gravoso? ¿se entiende cuando uno dice qué les conviene? Y bueno, no es dos más dos. Pero, a ver, en esto estamos hablando de que tienes la certeza de que haberse cometido el hecho delictivo correspondiente que nunca se va a descubrir. De que nunca se va a descubrir, claro. Sobre todo, esto es el ámbito, yo misma gusta en este ruido tratar de separar lo que son datos a lo que son interpretaciones de cada uno, ¿no? Porque es una manera también de llevar un poco de claridad, o sea, el dato objetivo es el que nos dijo recién el abogado defensor, piden la declaración como imputados, es un derecho, no se lo pueden negar, como están detenidos en Salta quieren que sea a través de un medio virtual, pero bueno, es cuestión del juzgado decidir los tiempos. Piden, al igual que los otros abogados que intervienen, que la Udelina declare como testigo, y si bien es bastante cauteloso a la hora de sostener alguna hipótesis, apunta a quienes son las últimas personas que estuvieron con LOAN, Benítez, Ramírez, Millape y la Udelina. Además, hace una aclaración en torno a esta, lo que más directamente los involucra es lo que se encontró dentro de los vehículos. Bueno, sostiene que plantaron. Sostiene que estar plantado, está plantado y automáticamente ataca al comisario. ¿Estuvo el vehículo o la comisaría? ¿Estuvo el vehículo o la comisaría? Está detenido. O sea, ¿qué? Coincide con Burlando respecto a lo que dijo él, hay que investigar, él dice, hay que investigar a las últimas personas que estuvieron con LOAN. Burlando dijo algo parecido también, apuntó a las mismas personas. Sí. O sea, no... A ver, de todas maneras, ¿qué pasará si las pruebas, por ejemplo, a ver, si la prueba, lo de la abolladura, sí, me parece, no sé, salvo que la pericia te puede decir en qué momento exacto se hizo esa abolladura. No creo. Bueno, sí, es más gente en la localidad y dicen, no, esa camioneta ya tenía algunas abolladuras, entonces no le parecía. Pero el tema de la sangre en la rueda o el pelo en el interior del auto, ¿qué pasará? ¿Correrá la misma suerte que el tema de la prueba de olor? De decir, bueno, pero esto no se cuidó bien, entonces cualquiera pudo haber comentado esto. Esto lo planteamos desde el primer día acá también, cuando dijimos todo lo que se haga de acá en adelante con las desproligidades en las cuales se avanzó en la causa y... Para mí, González, va a cuestionar los puntos, obviamente, porque sus defendidos aparecen como sea la hipótesis A, B o C aparecen en el centro de la escena digamos como los principales implicados. Ahora, va sobre los puntos de, digamos, de la causa. Uno, lo que mencionaba, el vehículo que queda en manos de, en custodia de Maciel que aparece como el tipo recontra cuestionado en esto que en vez de hacer las cosas bien hizo todo mal. Entonces, por ese lado me parece. Ahora, si las pericias telefónicas, muestran que hubo una intercomunicación o determinadas llamadas o determinadas cuestiones entre probablemente Maciel y el matrimonio, bueno, tal vez esto de atacar esta teoría vaya por otro costado. Bien, son las ocho y media, Tere. Nos vamos a...